Yo Eh, puedes marcharte tranquila Las cosas que tú a mí me hiciste no se olvidan Ya yo te mandé pa' atrás de la fila Yo me consolaré tomando tequila Eh, eh, de ti ya no soy un hueste Eh, si tú quieres irte andá oeste Eh, eh, que ya a ti ya no quiero verte Eh, adiós que te reparte suerte Eh, yo no soy tu hueste Eh, si tú quieres irte andá oeste Eh, que ya a ti ya no quiero verte Eh, adiós que te reparte suerte Eh, me vuelven que hoy yo soy Eh, puedes marcharte tranquila Eh, mejor me quedo yo solito Que así yo me veo más bonito Me sobra la mujer y loco suavecito Dice que por ella me derrito Pero eso es mentira porque yo tolquito Yo vengo easy, la paso cool Vamos pa' encima bebiendo azul Quiero una vuelta, te invito al tour Vamos pa' encima, que esto está full Métale, métele, métele, que en la fiesta no se acaba Métale, métele, métele, que yo ando con el nada Métale, métele, métele, aquí no importa lo que hagas Vamos a beber hasta mañana Si tú quieres irte andá oeste Eh, que ya a ti ya no quiero verte Eh, adiós que te reparte suerte Eh, me vuelven que hoy yo soy Eh, puedes marcharte tranquila Y de hecho, te reparte suerte Tú me puedes... Yo te revo' más bonito Gracias por ver el video.